Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este programa de La Entrevista, donde como saben solemos traer a diversos invitados de distinta índole y hoy pues queremos dedicarlo a un tema que además está en plena actualidad. Como sabrán, la isla de Tenerife está sufriendo el peor incendio de los últimos 40 años y hemos querido pues dedicar este programa y hacer un especial digamos de incendio, centrándonos sobre todo en los dos más catastróficos de los últimos 40 años en Canarias, ya no sólo el de Tenerife que hasta este momento, al comienzo de esta grabación, acaba de ser estabilizado después de casi 10 días, sino también el de Gran Canaria que ocurría allá por 2007. Antes de abordar ese tema quería presentarles al invitado que estará con nosotros hoy para resolvernos pues todas las dudas que nos surgen pues cuando abordamos estos temas, ¿no? Sobre todo los grandes incendios que constantemente pues nos hacemos las mismas preguntas y estamos pues buscando respuestas por todos los medios desde los profesionales. Para ello hoy contamos con Roberto Castro, él es ingeniero forestal, además vecino de Mogán. Hola Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias José, encantado. Eres ingeniero forestal como contábamos y bueno hoy pues esperamos que nos resuelvas muchas dudas que tenemos en común muchos canarios, sobre todo cuando tenemos estos grandes incendios. Sí, yo agradezco muchísimo la invitación como vecino de Mogán, es un lujo poder compartirlo con mis vecinos todos los trabajos que venimos desarrollando en Gran Canaria para temas de prevención y gestión de los incendios. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que tenemos que acercarnos a la población, explicar las dudas que pueden surgir, la población nos dice que muchas veces en materia de prevención hay ciertas digamos que desconocimiento o dudas del pasado que es importante trasladar y corregir. Mucha desinformación, el primero soy yo que aquí hablando antes con Roberto fuera de cámara, pues tenía algunas dudas que resulta que me han dejado boquiabierto cuando me las ha resuelto y que también trataremos a lo largo del programa de hoy. Vamos a ir entrando ya en el contenido y para ello hemos preparado un vídeo para introducirles sobre la temática. Como les digo, nos vamos a centrar sobre todo en dos incendios, Gran Canaria y Tenerife. Con este vídeo le vamos a dar comienzo al programa de hoy. A lo largo de su historia, Canarias ha ido sufriendo varios incendios de distintas índoles, pero ha sido en los últimos 16 años cuando el archipiélago ha sufrido sus peores incendios forestales. Centrándonos en los más catastróficos, nos trasladamos hasta el 27 de julio de 2007, cuando sobre las 2 de la tarde se declaraba un incendio que convertía en una antorcha gigante la zona de Pajonales, en Tejeda. Acababa de desatarse el peor incendio en Canarias hasta la fecha, una fatídica semana en la que hasta su extinción acabó ardiendo el 33% de la masa forestal de la isla de Gran Canaria, con alrededor de 20.000 hectáreas calcinadas, cerca de 4.500 personas evacuadas en seis municipios y unas pérdidas económicas tasadas en 90 millones de euros. Quizás el dato que más arañó la impotencia de los canarios fue conocer que su origen provenía de la mano del hombre y de manera intencionada. Nos situamos ahora en los montes de Arafo, Tenerife. Un incendio se desata alrededor de las 11 y media de la noche del pasado 15 de agosto. Horas más tarde, emergencias lo eleva a nivel 2, considerando las dimensiones y dinámica del fuego. Faltarían solo unas pocas horas más para que el gobierno de Canarias pasara a hacerse cargo directamente del incendio. El infierno ha vuelto a desatarse y esta vez superaría al de la isla vecina en 2007, convirtiéndose en el peor incendio de los últimos 40 años en el archipiélago y el peor del año 2023 en España hasta el momento. Hasta la edición de este vídeo han pasado nueve días y aún se permanece a la espera de que en las próximas horas pueda darse por estabilizado. Nos encontramos ante un virulento y devastador fuego que ya ha calcinado 14.751 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros, viéndose afectados un total de 12 municipios y varios parques naturales, entre los que destacan el mayor parque natural protegido de Canarias, el Parque Natural de la Corona Forestal o el Parque Nacional del Teide. Todo ello supone alrededor del 7% de la superficie de la isla. Un total de 12.000 ciudadanos han sido evacuados y 3.109 aún permanecen lejos de sus casas. En los últimos días, el presidente en funciones del gobierno español ha visitado la zona afectada, anunciando que será declarada zona catastrófica. Son imágenes escalofriantes, sin duda, cuando uno ve su tierra ardiendo de semejante manera, y sobre todo cuando aún se desconoce si es el caso de Tenerife, pero en el Gran Canaria al menos fue la mano del ser humano quien estaba detrás de la causa del incendio. Roberto, me gustaría destacar también que no lo he dicho antes, que también eres coordinador del programa de Gran Canaria Mosaico para la prevención de los grandes incendios forestales. Así es, yo soy coordinador insular para la isla de Gran Canaria de este programa que pretende a través de la recuperación de la actividad agrícola y ganadera generar un paisaje que sea más seguro para cuando venga un gran incendio, porque ahora ya somos muy buenos apagando pequeños incendios, pero cuando nos vienen gigantes o tsunamis como el que hemos visto en Tenerife, como el que vimos en Gran Canaria 2007, tenemos que cambiar completamente de estrategia y a recuperar la actividad agrícola y ganadera. Bueno, vamos a comenzar un poco abordando el tema, vamos a centrarnos en la actuación, y te voy a preguntar, Roberto, ¿qué protocolo se sigue cuando se desata un conato de incendio? ¿Quién rige los niveles y en qué se basan para subirlos o bajarlos? Bueno, el protocolo... A mí me gusta siempre recordar que la población, aunque no interviene en la extinción, es un eslabón importantísimo. Cuando identificamos una columna de humo, es importante que la población lo comunique al 112. Desde el 112 le pedirán alguna información que ayude a la posible localización de la columna de humo y a partir de ahí se activan, el 112 ya se encarga de comunicar al CECOPIN, en el Centro Coordinador Insular de Incendios, la posibilidad de una columna de humo. Ellos desde el CECOPIN contrastan, intentan contar con sus propios medios, tienen sus propias cámaras, etcétera, y si es necesario, pues ya activan los medios aéreos, para llegar lo antes posible. Es muy importante la intervención en los primeros minutos, porque, digamos que a medida que se empieza a propagar el fuego, como sucedió en el Centro de Irife, que por desgracia se produjo de noche y no pudieron intervenir los medios aéreos, es cuando coge una velocidad el fuego, que ya es muy difícil atajarlo, y fue lo que sucedió. Cuando los cabildos ven que con sus propios medios no pueden llegar a contener las llamas y requieren de más medios, más recursos, es cuando se pasa de nivel 1 a nivel 2. Entonces es cuando toma el control el gobierno de Canarias, como hemos podido ver estos últimos días en Tenerife, donde ahí ya se dispone de una mayor cantidad de medios. Si bien los técnicos del cabildo siguen prestando su servicio para el análisis del incendio, la definición de estrategias de actuación, es el gobierno de Canarias quien la asume. Y después, nunca se ha llegado a dar el caso en el territorio nacional, hay un nivel 3, que en caso de incendio no se ha dado, a lo mejor estamos hablando más de una emergencia muy grave, nuclear o algo por el estilo, donde ya casi que el Estado tiene que recurrir a medios nacionales, a sus medios nacionales, e incluso internacionales. Eso ya en España todavía nunca se ha dado. Es muy difícil que eso también ocurra en incendios de este tipo, por lo que vemos, ¿no? Porque a menudo solemos reclamar también desde la población cuando vemos o tenemos la impresión de que se desborda el incendio, de que el Estado lo suba de nivel y entre en acción. Pero eso no es tan fácil, ¿no? Siempre decimos que a día de hoy los incendios se están volviendo más complejos no por la virulencia, sino por la necesidad de tener que coordinar a todos los medios. En el incendio de Tenerife, por ejemplo, y en el de Gran Canaria de 2007 también hubo muchos medios, y bueno, no olvidemos el de 2019, que tuvimos hace cuatro años, imagínense tener que coordinar a unas 300 personas sobre el terreno, solo los combatientes, más después tener que evacuar a 10.000 personas con la policía, bomberos urbanos, Cruz Roja, unos 20 medios aéreos funcionando. Por ejemplo, puede que introducir más medios aéreos, puede que introducir más medios terrestres, no sea eficiente, y es más, puede que estemos poniendo en riesgo a los intervinientes, porque tienen que estar muy coordinados. En este incendio, por ejemplo, se ha usado una técnica que se llama de fuego técnico, cuando los fuegos no se apagan, aunque la gente siempre piensa que con agua, los fuegos se apagan en realidad quitando combustible o quitando el oxígeno, ¿vale? El agua en realidad lo único que hace es bajar la llama para que después los medios terrestres intenten sofocarlo y quitarle el oxígeno, porque evidentemente con una llama de 2 o 3 metros, o 10 o 15 que hemos llegado a ver, no puedes actuar. Entonces, cuando se aplica un fuego técnico, lo que se intenta es reducir la cantidad de combustible, o sea, tú lo quemas un poquito antes en las condiciones que tú consideras óptimas, pero tienes que... La llamada quemas controlada, ¿no? Sí, quemas controladas, esas son las quemas prescritas que se hacen en invierno, pero un fuego técnico es durante la emergencia, pero tú no puedes estar haciendo una quema y puede que tengas una cuadrilla encima trabajando. Entonces, tenemos que saber exactamente dónde están trabajando los medios, que estén todos coordinados con radio. Fíjense que además, que aparte es un tema que me gustaría tratar, es que tenemos medios de la UME, tenemos medios militares de emergencias, tenemos medios propios del Cabildo, tenemos medios propios del Estado, que son las BRIFOR, o sea, las BRIF, las brigadas forestales, ahora tenemos unos medios propios del gobierno de Canarias, que se llaman las AIRIF, tenemos un amalgama de cascos de distintos colores, incluso algunos con distintos protocolos de trabajo, pues, bienvenidos sean, ¿vale? Pero hay que coordinarlos. A eso voy. ¿Cómo se organizan los medios de emergencia? ¿Quién dirige? ¿Quién es el que, digamos, el patrón que marca los límites y el día al final? Sí. Pues, cuando hay una emergencia de este tipo, se establece un puesto de mando avanzado y desde ahí, pues, hay un interlocutor, ¿vale? para cada uno de los cuerpos que están interviniendo, no solo de extinción, también la Guardia Civil o la Cruz Roja. Entonces, ahí lo que se trata es que se vayan definiendo estrategias de actuación, que esté todo muy coordinado y que en esa mesa todos estén muy pendientes de la información que están recibiendo por sus propios medios de sentierro, que se lo pueda comunicar, a su vez, a los demás, ¿no? Entonces, es muy importante el puesto de mando por esa labor de coordinación, que suele estar normalmente liderado por un director de la extinción. Hay un funcionario que asume la responsabilidad de la extinción y después una serie de actores representando a cada uno de los cuerpos de seguridad. ¿Y cómo se actúa para acorralar el fuego? Digamos, antes comentabas que realmente lo que se hace es, pues, quitar combustible, ¿no? Lo llamaba. ¿Cómo se logra acorralar un incendio para intentar, pues, su propagación? Sí. Bueno, pues, básicamente lo que siempre se suele atacar es por los flancos, ¿vale? Un incendio, por ejemplo, que podamos tener en una ladera, normalmente el fuego siempre va a ir tendiendo a subir topográficamente, ladera arriba, entonces, en el frente es donde vamos a tener la mayor longitud de llama y no podemos actuar. Entonces, intentamos actuar por los flancos. Todo el mundo que haya trabajado, o sea, que haya hecho una quema, pues, sabemos cómo se comporta el fuego, ¿no? Entonces, desde esos flancos es donde normalmente se utilizan los medios aéreos para intentar bajar lo máximo posible la llama para que después las cuadrillas puedan ir con un apagafuegos o con herramientas manuales a tratar de apagarlo, ¿no? Entonces, se va perimetrando, se va controlando el fuego, intentando irlo consolidando por los flancos. Después, el frente, lo que tenemos que intentar es hacer otro tipo de intervenciones para que cuando el frente llegue a una zona estratégica, podemos haber hecho previamente, ya no es un ataque directo, podemos haber hecho un ataque indirecto para que hayamos reducido la vegetación o combustible disponible. Entonces, ahí podemos tener un cambio de comportamiento, por lo tanto, ya no tiene un comportamiento de cabeza, sino que tiene un comportamiento de flanco o de cola y por ahí volvemos a intentar atajarlo. Entonces, se trata de irle metiendo pinzas al avance del fuego hasta que consigamos hacernos con él. ¿Y cómo ha llegado el de Tenerife? ¿Qué condiciones ha tenido que reunir? Porque se hablaba que los primeros días era muy voraz, era prácticamente incontrolable, era como una fiera, llegaban incluso a decir qué condiciones se reunieron para que ese fuego fuera tan descabellado, porque su avance fue inminente. El incendio de Tenerife se dio lugar a un monte que lleva, bueno, pues, se reforestó, los montes de los saltos de Candelaria, la Esperanza, se reforestaron hace 50 o 60 años, ¿vale? Con una actuación del Estado, con unas grandes reparaciones que se hicieron, también se hicieron aquí en Gran Canaria, y hubo zonas que en esos 50 años no habían ardido nunca. Entonces, hubo zonas, además, que antes había una cierta actividad agrícola ganadera, en el entorno, ganadera, pues había una recogida de pinocha y cada vez se ha ido abandonando esa actividad, pues la gente ha buscado el sustento en otros sectores y se ha ido acumulando el combustible. Tenemos acumulación de pinocha, acumulación de matorral, etc. Pues eso, esa vegetación combustible, solo tenían que darse las condiciones, por desgracia, que alguien, pues, se presupone que ha sido intencionado para que se prenda, pero además también, fíjense que llevábamos un mes donde llevábamos, creo que dos o tres olas de calor, y esto que ha supuesto, olas de calor, con muchísima temperatura y con muy baja humedad. Ha ido desecando la vegetación, la vegetación ha ido perdiendo la humedad, por lo tanto, cuando llegaba el fuego, no tenía ni que perder, no perdía energía en hacer perder la humedad para que prendiese. Entonces, cuando hemos ido a prender una chimenea y teníamos la leña mojada, pues vemos que eso no prende. Pues imagínense, en este caso, eso tenía, prácticamente, había perdido por completo toda la humedad. Por lo tanto, el fuego, en cuanto llegaba a esa pinocha, en cuanto llegaba a ese matorral y a esos pinos, pues prendía como la mecha. De hecho, cuando vemos un comportamiento, cuando ves un fuego de esa característica, ves que el fuego, que el fuego avanzando y parece que se devora, ¿no? A la vegetación, le llamamos un fuego hambriento. Parece que aparte, tiene la capacidad de seguir avanzando y tiene unos comportamientos muy complicados, porque cuando tú tienes un incendio en unas condiciones normales, pues tienes una ladera, tienes el viento dominante, va avanzando, más o menos tú puedes controlar la velocidad de avance, pero estos fuegos, ¿sabes? Son como una mecha. Sí, era como si hubiera gasolina, por decirlo de alguna manera, que enseguida engulle y prende sin límites. Así es. Entonces fue lo que sucedió este incendio, con la mala suerte de que de manera intencionada se hizo de noche, no se pudo controlar con medios aéreos ni terrestres en la primera hora y empezó a coger una velocidad que, bueno, a las 24 horas, estuvo durante 24 horas prácticamente fuera de capacidad de extinción. Fuera de capacidad de extinción, se considera cuando yo ni siquiera pudo actuar en los flancos porque las condiciones son tan complicadas que, por ejemplo, un incendio, una característica que tuvo este incendio fue que no había no había viento. Entonces, la columna de humo crecía como muy vertical y era como una especie de seta y después, a partir de ahí, empezaba a caer material incandescente. Entonces, ¿qué sucede si yo estoy trabajando en un flanco, o una cola pero de repente me cae a mis espaldas un material incandescente que vuelve a prender? Esa franja se llama zona de hombre muerto. Por lo tanto, no puedes trabajar ahí. Tienes que prever que no estén cayendo esas cenizas. Para que se hagan una idea, el fuego arrancó en Arafo, Candelaria y había cenizas que estaban cayendo en el mar o en el propio municipio de Candelaria. Imagínese, se ha llegado a ver material incandescente caer a un kilómetro. Dos kilómetros, bueno, en este caso más todavía, pero material ardiendo directamente. Claro, que eso también ayuda a que se desate también otro pequeño conato en otro lado y en un momento el fuego. En este fuego hemos tenido muchísimos focos secundarios. Teníamos el frente aquí pero de repente te aparecía, bueno, de hecho pasó en el Rosario, en la Rotava, que te aparecía un fuego en cualquier otro punto, por una pavesa que cayó ardiendo. A veces le llamamos esos trocitos de madera que salen por convección volando y caen en un punto. Pues de repente digo, tenías que ir allí a cajarlo. De hecho, claro, ¿qué pasa? Después, cuando ya empezaron a llegar más medios, prácticamente, estos últimos cuatro días, todos los bomberos urbanos, que suelen ser los que se encargan más de la parte urbana, de proteger las viviendas, estaban distribuidos y pendientes, llamando, los vecinos llamando, los vecinos llamando al 112, oye, que he encontrado, he visto una columna de humo en tal punto. Pues allí de inmediato que iba un camión a tratar de desafocarlo. Sí, sí, las pavesas es un problema. La verdad que controlar un incendio de estas dimensiones debe ser un desgaste mental y físico brutal, ¿no? Llegar a tener la concentración y la mente fría para esos momentos donde permanentemente hay peligro por todas partes y tienes tú la responsabilidad de intentar atajar ese, bueno, ese fuego, ese peligro debe ser muy complicado. Sí, para que se hagan una idea, a lo que se enfrenta en gasto calórico y de energía un bombero forestal en un incendio con estas características es como correr una etapa del tour. Bueno, pues por tanto hemos tenido durante una semana sin días de descanso y con estrés a esas 300 personas corriéndose una etapa de tour toda la semana. Después, también tenemos un problema y es que los montes, si ustedes suben aquí en la parte alta del municipio de Mogán y empezamos a caminar por una ladera, ellos no van caminando por un sendero, ellos están caminando otra vez. Hay un montón de tropiezos, caídas, vas con un equipo, estás cansado, es de noche, se han producido un montón de accidentes, lo que pasa es que por suerte no han ido a más, pero de caídas, de fisuras en costillas, entonces, es complicado. Y todo un mérito al final este tipo de profesiones. Oye, hablando un poco así del sistema, de los protocolos y demás a la hora de apagar incendios o enfrentarse a ellos, ¿echas en falta algo o consideras que debemos de añadir algo o actualizarlo quizás a la hora de hacer frente a este tipo de fuego o de prevención dentro de nuestro sistema? De prevención, sí, me gustaría hacer un bloque específico sobre eso lo hablaremos después. Y sobre la parte de extinción, me gustaría también decir que Canarias en general y Gran Canaria en particular es un referente nacional e incluso europeo. Este invierno, por ejemplo, han venido bomberos forestales de Inglaterra, bomberos forestales de Alemania a formarse aquí a Gran Canaria. Tenemos uno de los equipos de intervención, una aplicación de fuego técnico más potente que pueda haber en Europa. en cuanto a conocimiento somos un ejemplo. Respecto a lo que comentaba de la coordinación, antes hablábamos de esos 300 intervinientes, de 5 o 6 cuerpos de seguridad distintos, con distintos protocolos, distintos medios, incluso algunos usan radio, distintos tipos de tecnología en cuanto a radio. Hace falta uniformizar la intervención y hace falta también, por ejemplo, muchos bomberos en los sectores forestales se habla mucho de la temporalidad, que te contratan por temporadas, no hay una continuidad, inviertes mucho en formar a esos bomberos y si no le das continuidad o cuando tienen ya una familia y quieren te tratar de compaginar pues abandonan el sector, por lo tanto tienes que volver a formar a esa gente y es una inversión constante que tienes que estar haciendo cada 5, 10 o 15 años porque abandonan el sector y es una pérdida para todos porque es una inversión pública que hacemos, ¿no? Y aparte en tiempo me imagino que también, ¿no? Porque imagínate que en ese proceso pues cómo se gestionaría un incendio, es decir, si suponte que esas personas que ya están sobradamente preparadas, ahora tienes que verte en el punto de volver al principio si se desata una tragedia. Claro, y sobre todo porque yo creo que cada vez más hace falta más experiencia y más profesionalidad más que fuerza bruta, tenemos que ser, tener a gente más formada para que puedan trabajar en el monte de manera quirúrgica. Entonces sí que hace falta por esa parte eso, mejorar los protocolos, tratar de estabilizar un poquito más a esos profesionales que puedan, para que nosotros como ciudadanos que al final somos los que pagamos servicio público, podamos tener un mejor servicio. Muy bien, vamos a centrarnos como decías en el bloque de prevención. Cuéntanos un poquito qué protocolo existe de prevención de incendios en Canarias y pues lo estabas comentando antes si crees que deberíamos de cambiar algo. Sí, bueno, yo lo que quiero transmitir es que la administración pública hace su función, ¿vale? A día de hoy pues se realizan tratamientos de limpie, de gestión de la vegetación en distintas zonas pero no debemos olvidar de que el territorio es muy amplio y es muy diverso y muy inaccesible en muchos casos. Entonces, bueno, la administración hace su parte. Hay políticas que están haciendo ahora, por ejemplo, de combinar la actuación directamente de la administración con el apoyo a agricultores y a ganaderos, ganadería extensiva, pastoreo, para que ir combinando de manera que entre los dos se consiga, fíjense, sector público, sector privado para tratar de mantener las zonas gestionadas. Pero, hay una labor importante que todos como ciudadanos que vivimos en el medio rural podemos hacer que es la gestión en el entorno y la prevención en el entorno de nuestras viviendas. Que sobre eso hay también mucha leyenda, mucho mito porque alguien piense que no se deja pastorear o que no se deja al ciudadano actuar y deshacerse porque toda esa pinocha pero lo cierto es que es bien distinta a la realidad. Lo comentábamos antes fuera de cámara y yo me sorprendí un poco porque sí se puede, ¿no? Así es. Que pueda ser un ciudadano para prevenir el incendio dentro de sus posibilidades. Sí, en torno a la vivienda todo el matorral que se encuentre en los 15 metros alrededor de la vivienda se puede eliminar, ¿vale? Sin necesidad de pedir autorización, sin tener ningún tipo de duda o problema de que pueda venir un agente y le vaya a controlar. Se puede limpiar el matorral. Es muy poco probable que vayamos a tener una especie en peligro de extinción en la puerta de nuestro jardín, ¿vale? Para empezar porque lo hemos plantado. O sea, que en esa parte es muy importante. Después, dentro de esos 15 metros pues sería ideal, por ejemplo, que pudiésemos tener pues a lo mejor algún árbol frutal, alguna higuera, algún aranjo, alguna especie que son más turgentes que en caso de un fuego no arden, sino que pierden un poco, se mustian, pero que no inflaman. Pues que aparte es ideal porque si yo elimino, todos sabemos, que si yo elimino todo el matorral, toda la hierba y le sigue dando el sol, pues ahí crece de inmediato. Sin embargo, debajo de una higuera o debajo de un frutal, pues se mantiene un poco más a raya. Entonces, alrededor de las viviendas sí que puede haber ciertos ejemplares de este tipo de árboles frutales separados entre sí, que no tengan continuidad del suelo a las primeras ramas, que estén podados, que estén cuidados, ¿vale? Porque a todos nos gusta tener un buen frutal para que produzca tiene que estar cuidado. Y bueno, y aparte aquí en Mogán tiene un buen ejemplo de esa combinación de viviendas rurales con un pequeño aprovechamiento. Después, ¿qué podemos hacer también en el entorno? Después abordamos el tema de la pirámide, que es importante. El entorno de la vivienda, bueno, pues tenemos que intentar que justo en el perímetro inmediato, los primeros uno o dos metros de la vivienda, pues no tengamos ni madera apilada, ni tengamos un seto, por ejemplo, pegado a una ventana o una... Podemos, por ejemplo, aunque tenemos frutales, no tener ningún frutal que nos esté pegando contra la ventana, ¿vale? Porque es verdad que nos inflama, pero tenemos que intentar en la medida de lo posible no tener algo que esté por un posible vector de entrada a la vivienda. Un color indirecto, digamos, Del juego hacia la vivienda. Después, cualquier tipo de hoja o material que se pudiese estar acumulando en el techo. Si tenemos en vez de un tejado, dos aguas, tenemos una azotera, o algo por el estilo, pues tratar de tenerlo limpio, no tener material, por ejemplo, no usar las azoteas o un cuarto de aperos para almacenar material plástico, lo típico que tenemos ahí, material de pintura, pues todo eso, tratar de retirar lo que no esté encima de la vivienda ni pegado a la vivienda. Entonces, yo siempre lo digo, son actuaciones que en apenas una o dos horas pueden ser la diferencia de la que la casa se queme o no se queme, ¿vale? Porque es verdad que hay gente que me dice, no, yo es que no tengo los medios para poder podar todos los árboles, digo, vale, y menos aún, a lo mejor ahora de emergencia, pero seguro que si te pones a revisar este tipo de cosas, seguro que en una horita o dos horas lo tienes ya controlado. O sea, que básicamente lo que deberíamos de hacer es, en esos uno o dos metros, evitar lo que antes llamábamos combustible, ¿no? Para el fuego. Sí, combustible es todo, es pues evitar tener las telas asfálticas, estas que a veces ponemos para cubrir y dar un poquito de sombra, eso prende como la nada, evitar tener, pues, a lo mejor cañizo para que no es de sombra, el cañizo también arde muchísimo, todo aquel material que pueda arder, pues intentar retirarlo. ¿Y por qué solo 15 metros, Roberto? Hombre, lo ideal sería que podamos extenderlo más, ¿vale? Pero con 15 metros es suficiente, que también hay que tener en cuenta una cosa, las casas suelen tener, por lo mejor, otra finca, otro vecino, ahí ya entra cada vecino que tenga que intervenir. Y eso es un tema muy importante porque nos lo transmiten mucha gente, yo, bueno, yo me dedico también a dar charlas con los vecinos, el pasado lunes estuve en Barranquillo Andrés hablando con los vecinos y nos dicen, oye, ¿qué pasa si mi vecino no quiere limpiar? ¿Qué pasa si mi vecino tiene la finca abandonada y los herederos no se ponen de acuerdo? Pues ahí, ahí prima la propiedad privada, ¿eh? Pero ya se están buscando fórmulas para que los propietarios tienen un derecho a su propiedad privada pero también tienen una obligación, ¿vale? Entonces, no le vamos a exigir que la limpie pero por lo menos que el vecino que sí lo quiere limpiar quiere mantener esos, porque imagínate que mi casa llega a los 5 o 10, pero yo me gustaría llegar hasta los 10, hasta los 15, que el vecino tenga la oportunidad de poder entrar con toda la seguridad, ¿vale? sin ningún tipo de problema porque está defendiendo su vivienda, ¿no? Entonces estamos trabajando en esa línea, hay algunas comunidades autónomas que incluso ya han sacado una ley al respecto y en Canarias pues es la, sobre todo el Cádiz de Gran Canaria está presionando mucho, insisto, aparte de la extinción somos un referente también en la prevención y estamos trabajando para que se regule. Y los vecinos, aparte de eso, aquellos vecinos sobre todo que estén pues más adentrados en los montes o en la zona norte y demás, podrían hacer, sin vulnerar la ley, ¿qué podrían hacer para evitar pues combustible, ¿no? En los bosques más allá de su domicilio. Sí, bueno, imaginémonos primero, si tenemos un pino dentro de nuestra finca en nuestros 15 metros, me van a decir, no se puede tocar, sí se puede tocar, un pino, un pino canario dentro del entorno de la vivienda que puedo ponerlo en riesgo si se puede cortar, ¿vale? Esto me gustaría que quedase muy claro. Siempre que estés dentro de tu propiedad, digamos, Dentro, evidentemente, si yo, por lo que hablábamos, si yo es un monte público o es un monte de otra persona, yo no puedo entrar a cortar, a cortar. A ver, si se trata de un árbol, pues evidentemente tendría que tener la autorización del propietario, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si tengo un pino en mi propiedad, por supuesto que lo puedo cortar. Después, si tengo un pinar que ya está fuera de mi propiedad, que está muy denso, ¿vale? Que tuviese, que fuese necesario, pues aclarearlo, eliminar matorral, que se abriese más y fuese más seguro. Estamos hablando de un pinar a lo mejor a 100 metros. Pues habría que ver quién es el propietario y si es la administración pública, requerir, o a través del propio ayuntamiento, que se intervenga y se aclaree y se gestione. De hecho, el otro día en Barranquilla Andrés yo me ofrecí a aquellos propietarios porque muchos me transmitían, ya no era tanto vivienda sino fincas, que tenían. Yo me ofrecí a acompañarles y asesorarles para poder, cómo poder gestionar eso y de hecho estamos prestando el servicio de poder tramitar toda esa documentación. Y no se trata de burocracia, se trata simplemente de hacer las cosas un poquito ordenadas. Igual que cualquiera que quiera hacer una obra en el municipio tiene que informar al ayuntamiento, etcétera, pues esto es lo mismo. Hay que llevar un orden, ¿no? Al final todo es normal. Sí, desde luego que estamos poniéndoselo muy fácil para que, porque no todo el mundo a lo mejor se maneja con la burocracia, ¿no? Pero estamos intentando poner los medios para que sea más sencillo. Perfecto. Y después el tema de la pinocha. Ahí quería yo llegar porque, vamos a ver, primero, aquí hay varios temas, varios frentes abiertos. Se dice que, bueno, como lo comentaba antes, que no se deja pastorear. No es cierto, sí se deja, ¿no? Pastoreo controlado, sí. Pastoreo controlado, ahora hablaremos de ello. La famosa pinocha resulta que ejerce un punto bastante importante en el medio, que por eso no se puede eliminar del todo. También, cuéntanos un poquito todo ese embrollo. Lo primero, si un vecino quiere subir arriba, apajonarles, expresar a las niñas, y coger un saco de pinocha y meterlo en el maletero, lo puede hacer sin autorización, lo puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Lo puede hacer, puede subir y hacerlo. Si un vecino ya quiere subir para recoger un camión porque quiere usar esa pinocha para cama de ganado, estamos hablando de un camión, un cierto volumen, también lo puede hacer, gratuito, simplemente tiene que pedir una autorización al cabildo de Gran Canaria y el cabildo, de hecho, le dirá exactamente dónde puede ir porque ellos tienen inventariado que hay más acumulación de pinocha, ¿vale? Y se le dará una autorización, incluso una autorización que podrá ir periódicamente a recogerla, ¿vale? Entonces, sí se puede recoger pinocha. Y la función de la pinocha, a ver, la pinocha lo que ayuda es hace de impermeable, ¿vale? Retiene la humedad para que cuando le dé la insolación pues no se evapore, además, es el, digamos que es el nido que tienen los invertebrados, los insectos para sobrevivir, que son la despensa de la bifauna, de los pajarillos, que también, por encima, los pájaros hacen una logra importantísima para la conservación del propio pinar y el ecosistema de pinar, que el pinar es mucho más que pino, ¿no? Entonces, claro, es un pequeño elemento que muchas veces pasa desapercibido, pero imaginémonoslo como una despensa, pues si le robamos toda la despensa, pues los pájaros no tienen dónde ir. Es increíble todos los detalles que se nos escapan a los ciudadanos de a pie y básicamente por desinformación al final, ¿no? Porque no conocemos pues la función de cada cosa o un poco de la naturaleza. Hablando de las especies, antes de entrar en el tema de medio ambiente, sí me gustaría preguntarte también algo que a menudo surge cada vez que hay un incendio. La famosa base de hidroaviones en Canarias. ¿Realmente es necesaria y hay quien diga que no es viable? ¿Por qué? Bueno, en Canarias por las condiciones de geografía, por las altas pendientes, porque muchos de los incendios se producen en zonas inaccesibles, lo más operativo son los helicópteros. ¿Vale? Los aviones anfibios o hidroaviones cumplen una función más de refresco, donde, sobre todo, en grandes incendios, el 90% de los incendios que tenemos, pasa que solo vemos los grandes, pero hay muchísimos otros pequeños incendios donde el anfibio ni siquiera podría haber operado, no hubiese sido operativo. ¿Y qué es lo que exigimos los forestales? Que, bueno, al final son esos aviones, hay que comprarlos a los canadienses que vienen de Canadá, hay que mantener una base de hidroaviones en Canarias, y bueno, eso tiene un coste. Por lo tanto, ¿queremos aviones anfibios? Sí, tardan apenas 3 horas, 4 horas en llegar desde la península. Cuando se dé el caso del incendio donde necesitemos en cierta zona refrescar, por lo tanto, van a venir, siempre van a venir. Hay 5 ahora mismo en Tenerife, ¿vale? Ayudando a las labores de estabilización del incendio. El coste de una base de hidroaviones son 40 millones, ¿vale? Entre la compra del aparato más el mantenimiento de... Esos aparatos requieren de un mantenimiento, tienes que tener un equipo de mantenimiento y después la tripulación. Con un anfibio podríamos tener 8 helicópteros, ¿vale? Que es más o menos lo que ya tenemos. Tendríamos el doble helicópteros. Imagínense, pues, la operativa que podríamos tener. Los helicópteros son mucho más versátiles, llegan a cualquier lugar, transportan a las cuadrillas. Antes le comentaba, los fuegos... Los medios aéreos no apagan los fuegos. Los medios aéreos rebajan la llama para que después las cuadrillas puedan acabar a desafogarlo. Los helicópteros normalmente llevan una cuadrilla helitransportada. El helicóptero se activa, llega al lugar, en vez de tener que llegar por todo terreno, deja allí la cuadrilla lo más cerca posible, de inmediato le sueltan el bambi, que es eso que ven debajo del helicóptero y el helicóptero ya se va a recargar al depósito que tenga más cercano, mientras ellos ya empiezan a organizar todo el tajo. Entonces, los helicópteros son mucho más versátiles. Pero además, podríamos optar por esos ocho helicópteros o no, a nosotros los forestales como esos 40 millones se podría hacer mucho para tratar de recuperar la actividad agrícola ganadera, que es otro tema que me gustaría abordar, para poner más recursos a los helicultores, facilitarles las tareas administrativas, antes que hablábamos de la burocracia. Yo prefiero destinar esos 40 millones a recuperar nuestra actividad agrícola de ganadera que quieren tener un avión anfibio que la gente de Las Palmas lo disfrutará mucho cuando vienen a Cagaret, es un espectáculo, pero yo la verdad que prefiero que esos 40 millones vayan a nuestros agricultores y ganaderos que son los custodios, en el caso de Moan, Barranquilla Andrés, Soria, Beneguera, que son nuestros custodios, ¿vale?, de nuestras medianías en el municipio y en otros municipios de la isla, entonces yo prefiero que esos recursos vayan para ellos. Bueno, que al final invertir más en prevención que es al final la llave que evita el incendio, digamos, ¿no?, y que bueno, pues ya ven que al final tener una base de hidroaviones pues no parece que rente mucho ni a nivel económico ni cuando se produce el incendio, al final, pues parece que estamos mejor dotados de lo que pensamos o pensamos muchos ciudadanos, ¿no? Bueno, ahora que me gustaría tratar ya para ir finalizando el tema del medio ambiente, ¿no?, cómo afecta el fuego a las especies y tanto flora y fauna y al medio en general. Para ello también hemos preparado un pequeño vídeo de introducción que me gustaría que vieran a continuación antes de resolver todas las dudas y estas últimas preguntas ya de la entrevista de hoy. El impacto ambiental es sin duda uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando surge un incendio. Las islas poseen importantes parques naturales que se han visto afectados por el fuego y por ende han amenazado varias especies de la flora y fauna autóctona de Canarias. En el caso de Gran Canaria en 2007 afectó al pinar y al bosque termófilo que se desarrolla en una cota inferior y está compuesto por un mayor número de especies de árboles principalmente palmeras. Cerca de 24 especies de flora y fauna se encontraron al borde de la extinción tras el incendio. Por ejemplo, la jarilla de Hinawa, una salvia y dos variedades de turnero peludo de los que se estimaron que se hayan perdido hasta el 75% de los individuos. Peor fue el caso del pinzón azul de Gran Canaria que con apenas 200 ejemplares vio afectado su hábitat en un 95%. En cuanto a la isla de Tenerife aún es pronto para evaluar los daños aunque ya nos podemos hacer una idea del desastre. Se han visto afectados entre otros el Parque Nacional del Teide y el Parque Natural de la Corona Forestal. Este último es el mayor espacio natural protegido de Canarias y donde ardían 46,6 hectáreas de un total de 50.000. Una zona rica en biodiversidad y el refugio de muchas especies propias de la zona que están viendo destruido su hábitat. Roberto, pregunta obligatoria para pasar ya este bloque que es una de las preguntas que más nos hacemos. ¿Cuánto tiempo realmente tiene que pasar para volver a ver nuestros paisajes en pleno esplendor tal y como lo conocíamos? Me gusta mucho gracias a esa pregunta porque una cosa es el paisaje y otra cosa es el ecosistema. El paisaje puede tardar 4, 5, 6 años porque el pino canario tiene la capacidad de volver como todos saben de volver a brotar pero el pinar no es solo el pino en el pinar tenemos sotobosque tenemos invertebrados tenemos aves que se pueden ver más o menos afectados en función de la intensidad entonces ahí podemos estar hablando de 15, 20 años aunque es precipitado puedes decir una cifra porque es verdad que hay ecosistemas que después del incendio no vuelven a ser lo mismo y de hecho te quiero contar una curiosidad todos conocemos el pinzón azul de Gran Canaria que es una especie única en el mundo que tenemos aquí en los montes de Mogán en Hinawa que tenemos el lujo y se dio una particularidad al ser una especie en peligro de extinción que hay poquitos ejemplares pues los biólogos pues tienen en cuenta mucho la cantidad de individuos para que no haya consanguinidad entonces tienen que tener cierta diversidad etcétera y eso lo estudian mucho tras el incendio de 2007 se dio una particularidad y es que las aves escapando del incendio que se produjo en Hinawa se fueron hacia la cumbre y se establecieron en la zona de las allí por debajo de la presa Los Hornos en el senderito que va a Roque Nublo por esa zona entonces algunos fueron para allá y otros volvieron otra vez Hinawa entonces a partir de ese momento se crearon dos poblaciones estables ¿qué sucede? eso desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de la conservación de la especie es favorable entonces fue una desgracia por supuesto el incendio de 2007 hubo programas de cría en cautividad del pinzón y reintroducción pero desde el punto de vista de la conservación de la especie fue algo beneficioso entonces mira tú qué paradojas tienen los incendios que nos quitan tanto por un lado y a veces tienen nuestras cosas después con respecto al ecosistema pues puede tardar muchos años probablemente en Tenerife igual que ha sucedido en Canarias en el 2007 y en el 2019 hay que tener mucho cuidado con la pérdida de suelo ahora lo más importante es ante unas posibles lluvias muy fuertes que toda esa tierra que se ha quedado sin protección sin pinocha sin matorral incluso sin los árboles que pueden evitar que la lluvia caiga directamente que impacte contra el suelo porque son goterones a veces pues evitar que eso se arrastre y acabe pues yéndose al mar porque son al final tierras pues tierras ricas que cuestan muchísimos años que sean productivas entonces tenemos que evitar que se pierdan todas las actuaciones irán por ahí y bueno el tanto el servicio de diversidad en el caso de Tenerife pues iría haciendo un control y un mostreo de cómo va evolucionando la vegetación y son 15.000 hectáreas es muchísimo y qué especies son las que más hablando ya un poco de las especies cuáles son las que más se han visto afectadas pues por ejemplo tras estos incendios de Gran Canaria y ahora reciente aunque ya es un poco temprano de Tenerife pues por ejemplo en Tenerife lo que más se va a ver afectado van a ser los retamares yo no sé si han visto las imágenes del astrofísico de donde están los observatorios y los telescopios ahí los retamares de cumbre son una especie muy particular que ahí se habla que puede llevarle hasta 50 años recuperarse porque son son ecosistemas muy imagínense las condiciones de temperatura de insolación son condiciones muy difíciles para desarrollarse esos retamares y seguramente harán intervenciones de repoblación pero los retamares en la cumbre del Teide ya venían sufriendo bastante en los últimos años y le va a costar mucho recuperarse muchísimo y para ese tipo de casos existen proyectos pues no sé el cabildo el gobierno para volver a luchar por ese tipo de especies y volver a regenerar el ecosistema sí el pinar se va a recuperar va a rebrotar y bueno habrá que hacerle seguimiento pero en muchos casos se va a recuperar por sí mismo en el caso de retamares sí que va a haber que intervenir sí que se va a tener que hacer alguna intervención en el caso de por ejemplo Gran Canaria en 2019 o Gran Canaria en 2007 bueno aquí en el 2007 fue en Pinar de Sur y ustedes lo recuerdan bien pues ahí poco se tuvo que hacer de reforestación el pinar incluso después lo que sucede tras un incendio es que tienes un banco de semillas que vuelven que germinan entonces así que es un proceso de renovación en el incendio de Gran Canaria de 2019 por ejemplo sí que hubo que intervenir porque muchos de los pinos que se quemaron son pinos foráneos pinos radiata unos pinos que se trajeron del oeste de Norteamérica México y California de rápido crecimiento que se plantaron aquí los años 50 y 60 eso sí que se tuvieron que talar y plantar sobre todo Monteverde Transición porque estaban plantados en zonas de Monteverde Fallal pero por lo demás el gas de Tenerife la mayoría del pino del pinar se va a recuperar bien y sobre todo intervendrán más en esa zona de retamar de cumbre ¿y cómo se ha alterado cómo se ha visto alterado el ecosistema ya no solo en Gran Canaria sino también en Tenerife bueno en general en las islas tras estos importantes incendios ¿hay alguna característica importante algo sobre lo que haya que trabajar especialmente? bueno yo creo que lo que tenemos que trabajar en el futuro es evitar que estas catástrofes se vuelvan a producir tenemos que por supuesto que aquí tenemos especies únicas de fauna de flora y hay que conservarlas porque es un patrimonio natural único en el mundo pero sí que tenemos que empezar a cambiar de estrategia tenemos que recuperar la actividad forestal hay pinares por ejemplo en el caso de Tenerife que tenía una densidad excesiva un pinar natural suele rondar los 500-600 pies hectáreas y en el caso de Tenerife como eran pinar repoblados algunos tenían hasta tres veces 1500 o 2000 pies hectáreas por lo tanto era un pinar muy poco naturalizado y muy propenso y muy débil para una plaga o un incendio para poder pasar una plaga o un incendio y después también empezar a combinar actuaciones del pastoreo por ejemplo pastoreo preventivo en Gran Canaria se está haciendo ya en Tenerife pues que les queda todavía por camino por recorrer pero empezar a combinar esa recuperación de la actividad agrícola forestal aunada con la conservación pero no debemos darnos la espalda vale tenemos que trabajar juntos los que nos dedicamos a la gestión forestal a los que se dedican a la conservación pero también trabajar juntos con agricultores y ganaderos tenemos que ir de la mano porque son ellos son las familias que han decidido apostar por mantenerse en las medianías tenemos que darle un futuro a esas familias tenemos que darle una calidad de vida para que puedan vivir para que puedan desarrollarse de una manera digna porque son ellos los que nos van a ayudar a mantenerlo desde desde la yo vivo en la costa ahora mismo yo visito todos los días el monte pero tenemos que mantener a la gente allí permanentemente vale para poder conservarlo entonces es el futuro es hacia donde tenemos que caminar como sociedad canaria le hemos dado la vuelta al monte tenemos que empezar a ver al monte como un recurso maderero de agua de suelo de biodiversidad de turismo no debemos olvidar que en el municipio de Mogán hay muchos turistas que vienen aquí y disfrutan de nuestra naturaleza de nuestros senderos eso tiene un valor entonces pero quienes nos ayudan a mantener esos senderos quienes nos ayudan a mantener esos paisajes de medianías son los vecinos que vienen allí cualquier turista nórdico que llegue a a Beneguera imagínense como sería ese barrio si estuviese abandonado son los vecinos los que ofrecen y muestran un paisaje único en el mundo entonces hay que devolverles toda la labor que realizan manteniendo esas poblaciones y en cuanto a especies ¿hay alguna que se haya desaparecido o se haya extinguido por culpa de algún incendio en Canarias? pues mira hay un caso particular que no fue bueno si fue un gran incendio porque superó más de las 500 en el argot cuando un incendio supera las 500 hectáreas ya se llama un gran incendio forestal tuvimos un incendio en 2020 en Tasarte antes de la de la pandemia que pasó desapercibido pero fue un incendio muy grave porque acabó ahora no te puedo decir el nombre científico porque yo no soy botánico pero acabó con una especie que estaba en peligro de extinción una especie única en el mundo que solo existe en esa zona de Inagua pero da la casualidad de que el jardín botánico tenía un reservorio una nevera con semillas pudieron reproducirlo y se ha vuelto a plantar pero fíjense y este caso pasó muy desapercibido pero en ese incendio se terminó con una especie desapareció por suerte pues tenemos aquí grandes profesionales que han hecho su labor recopilando esas semillas y lo han podido reproducir y esto pasó pues aquí en el entorno del municipio cerquita del municipio aquí al lado vamos como quien dice increíble todo lo que encierra al final pues un incendio tanto en negativo que tiene más peso como en positivo bueno última pregunta ya que también es muy común el agua lo estamos comentando antes el agua que recogen los helicópteros o los hidroaviones para apalear los efectos del fuego o directamente apagarlo suele ser pues agua del mar o de los estanques cercanos y demás esa agua es perjudicial para el medio podría llegar a ser enemiga de la tierra no hay estudios concluyentes que el agua de mar afecte al medio ambiente tenemos que pensar que bueno tampoco es verdad que en el caso de Tenerife por ejemplo ahora entre los hidroaviones y los helicópteros creo que se han echado más de un millón de metros un millón de litros no de metros cúbicos un millón de litros una proporción a lo mejor 40 de agua salada 60% de agua dulce no es tanto tanto volumen como para que vaya a afectar el ecosistema porque en cuanto venga una lluvia eso ya se diluye no debería de haber problema pero se han hecho algunos estudios y no son concluyentes y al respecto de lo que comentas del agua cuando los depósitos me gustaría hacer un inciso porque esto es importante no sé si han visto las noticias de un vecino que arrojó una piedra a un medio aéreo en Tenerife sí octogenario que inhabilitaba al final el helicóptero sí y puso en riesgo la vida del piloto por suerte no pasó nada por suerte esa persona esa persona ha sido detenida pero ya ha sido puesta en libertad y bueno yo desde luego que hay que entender la situación en la cual se puede encontrar un agricultor que puede haber perdida la cosecha de este año nos encontramos en una emergencia es lo que hay que transmitir pero también me gustaría transmitir que la administración pública cada vez que un helicóptero va a repostar a un depósito se marca la posición de ese depósito se mide la cantidad de agua consumida y se le devuelve al agricultor entonces desconocía por supuesto siempre se va a devolver el agua y se va a hacer todo lo posible para que sea en el menor tiempo posible porque evidentemente si en una ola de calor no podemos dejar el depósito a cero se va a intentar reponer lo antes posible ese agua entonces me gustaría transmitir a aquellos propietarios que tengan alguna balsa algún depósito en caso de que esperemos que no nos veamos con un incendio bueno aquí tuvimos un conato en tuvimos un conato en el mes de en Soria esta primavera tuvimos un conato en este caso creo que fue a cargar a las niñas y de ahí estaban cargando y descargando pero me gustaría transmitir eso que la administración le doy a volver a esos agricultores el agua que tengan almacenado yo en el incidente este pues yo me gustaría pensar que bueno se ha tratado de un octogenario ya pues preso también del pánico y demás lo considero un hecho aislado pero si bien es cierto que como dices tú pues en esos casos convendría pues llamar a la calma centrarse y al final priorizar la emergencia si yo también recomiendo bueno yo creo que el comportamiento de la población ha sido ejemplar en este incendio lo está haciendo en todos los incendios que estamos teniendo yo recomiendo mucho que también sigan a las fuentes oficiales en el caso que se produzca una emergencia sigan las fuentes oficiales del municipio de Mogán que podrán informarles del cabileo de Gran Canaria o el gobierno de Canarias que intenten en la medida posible no creerse cualquier bulo que no venga ratificado por los medios oficiales pues dicho queda pues muy bien Roberto llegamos ya al final de la entrevista por hoy darte las gracias por todo este aporte de conocimiento que nos ha brindado en este programa por venir a esta entrevista y bueno esperamos verte en más ocasiones por aquí hay bastante tema que tratar sobre todo en varias cuestiones ya no son los incendios también me gustaría hablar un día pues ya aprovecho aquí ante los espectadores de ese proyecto que comentábamos antes del programa Gran Canaria Mosaico que es muy importante al final que todos los vecinos que se puedan ver amenazados por las condiciones en donde viven o los sitios donde viven pues sepan actuar ante un incendio porque como comentaba al final son los vecinos residentes en barrios y montes los primeros que pues avisan del incendio y los que conviven a diario con el medio dicho esto gracias un placer muchísimas gracias nos veremos pronto esperamos y a ustedes pues también muchísimas gracias por estar ahí confiando en que les haya gustado la entrevista y les haya aportado pues todos los conocimientos necesarios y por supuesto resuelto las dudas hasta una próxima edición de la entrevista gracias hasta pronto sean felices gracias gracias